...del mercado lanero, precios que a nivel internacional está expectante por la apertura del mercado de Australia tras el receso de tres semanas. A nivel local se adelantó bastante en lo que se refiere a las esquilas prepartos. José Luis Trifoglio analiza la situación de mercado. El martes 8 de agosto se reinicia la actividad comercial en el mercado lanero australiano después de tres semanas de receso. Esta es la última semana de receso. Estamos muy expectantes todos los que estamos involucrados en el mercado lanero porque hay varias noticias que están viniendo desde ese mercado que pueden influir quizás en forma positiva y algunas en el otro sentido. Una de ellas es que la relación cambiaria entre el dólar australiano y el dólar americano se ha fortalecido bastante, prácticamente un 3% en los últimos 15 o 20 días. Vamos a ver si eso continúa el 8 de agosto cuando se renueve la actividad y podría traer quizás un fortalecimiento en los precios en dólares americanos que para nosotros es la principal referencia. En el otro sentido, más allá de que hubo tres semanas de receso, puede estar la oferta importante que van a poner los productores australianos a esta altura de los arcos de crecimiento, se ha inscrito 56.000 fardos. Es una oferta abultada, pero ojalá se diluya por esa ausencia de comercialización que se vino desarrollando a motivo del receso. ¿Cuál era la tendencia que tenía el mercado en las últimas semanas previo a ese receso? El mercado estaba muy firme. Veíamos nuevamente que prácticamente todas las categorías de lana para peinar que se ponían a la venta iban recuperándose con los precios. Todavía en ese momento no habíamos visto el fortalecimiento que la moneda australiana tuvo frente al dólar americano, por lo que de alguna manera podría estar influyendo positivamente en esa reapertura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!